Si te ha pasado que ya tienes mucho rato hablando con una chica, y lo que estás buscando es mantener su atención y su interés a través de solo mensajes de texto. Hablan constantemente, suelen contarse su día a día, pero poco a poco notas cómo vas desmejorando, y ella empieza a alejarse sin explicación o motivo aparente. No te preocupes más, porque en este video sabrás las razones y cómo evitarlas lo más rápido posible, con los tips o trucos para poder mantener su atención y el interés que ella haya puesto hacia ti. Pero antes, bienvenido de vuelta a Sencilla Seducción. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte y darle a la campanita. Eso te ayudará a no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Vayamos entonces a los tips. El primer tips o consejo de todos que vas a aprender es cómo no ser tan intenso con esa chica. A las chicas les gusta el interés, pero jamás la intensidad. Ahí siempre estará la clave. Ser tan intenso es esperar una respuesta cada medio segundo, en donde tú le escribes, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu día? ¿Por qué no me respondes los mensajes rápido? Etcétera. Y amigo, a nadie, absolutamente nadie le agradaría eso. O sea, tratar de ser de esa forma tan intensa a cualquier tipo de mujer la va a cansar, ya que se va a notar lo desesperado que estás, se va a notar la desesperación que tienes por conseguirla. Siempre va a ser mejor demostrar total calma y paz en las interacciones, pero sin quitarle del todo la atención. Claro, ¿de qué forma puedes hacerlo? Puedes hablarle, escribirle un mensaje a esa chica, y si no te responden al momento, debes esperar un poco. ¿Qué hay de malo con esperar? Mientras esperas, puedes hacer algo productivo por y para ti. Igual, seguirá hablándoles y respondiéndole en su debido momento. Eso inmediatamente hará que no parezcas alguien desesperado, necesitado e intenso. Tú puedes escribirle en la mañana y preguntarle, oye, ¿cómo estás? Y si no te responde en la tarde o en la noche, le puedes decir, ¿qué tal fue tu día? ¿Cómo te fue? Y esperas un poco más. Si no te sigue respondiendo, le escribes al otro día, pero no en la mañana, sino al mediodía, una última vez. Y si después de esa tercera vez, realmente esa chica no te ha respondido, simplemente no le escribas más. No debes seguir perdiendo el tiempo con ella. Otra chica sabrá valorar esa tensión. Como segundo consejo, está el ser medianamente detallista. Por ejemplo, que tú le escribas los buenos días, o que en las noches le escribas buenas noches, o el que tú sepas, por ejemplo, si ella tuvo una entrevista de trabajo, o algún examen en la universidad, o también algún evento en particular. Después de esto, tú vas a querer o deberías estar preguntando cómo le fue. Eso realmente hace que ganes muchos puntos con ella, ya que vas a estar demostrando interés genuino y, para nada, necesitado. Te aseguro que eso hará la diferencia entre el intenso y el necesitado. Ya no serás más ese chico que desprenda necesidad, sino solo interés y empatía. El consejo número 3 está en presentar un sentido del humor inteligente, y es que tienes que empezar a escribir mensajes que sean divertidos. Aléjate. Deja la monotonía. Debes olvidarte de eso. Puedes ser tú mismo de vez en cuando, en el sentido gracioso, o incluso payaso. Debes mandar mensajes que en el momento pienses, esto podría sacarle una sonrisa o carcajada a ella. Puedes guiarte con los momentos en que muchas veces han tenido alguna conexión, han vivido cosas juntos, o tienen gustos similares, como alguna serie, película o libro. También, puedes aprovecharte de esto y enviarle un mensaje diciéndole que algo que viste, referente a las películas, series o libros, te acordó a ella. También, puedes traer algo curioso o chistoso que se te haya presentado en el momento. Siempre, va a funcionar y es demasiado efectivo. A la hora de hablar con una chica por texto, esto funciona de maravilla. Entonces, aléjate de las frases que son constantemente un, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Qué me cuentas? Ya que, si no sales de eso a diario, tu charla se convertirá en la cosa más aburrida y monótona que ella tenga al día. Debes ponerte creativo y real con esa chica en la conversación. Habla de cosas diferentes al día a día. Debes recordar que las novedades te hacen adictivo. Si eres capaz de ser novedoso a diario, no se aburrirá de charlar contigo. Incluso, lo más probable es que ella iniciará las conversaciones a partir de ahora. Si te está gustando este video o está siendo informativo, recuerda dejar tu gran like y comentario. Importante, en la descripción de este video y en el comentario fijado, se encuentra, solo un clic, nuestro curso completo de seducción. Para que seas todo un maestro en el arte de seducir. El consejo número 4 está en que te apoyes en todos los recursos que te ofrece WhatsApp, Instagram y demás redes sociales. Estos pueden ser fotos, videos, notas de voz, incluso stickers. Cualquier cosa que no sea solo palabras y palabras todo el tiempo. Realmente esto te va a ayudar mucho a una conversación, ya que le va a dar un toque diferente. Puedes mandarle fotos así simplemente en broma, como diciéndole, debes mirar esta foto. ¿No te parece curiosa? Mira este video. Y con esto, charlar al respecto. Conocer su opinión de las cosas y de la vida. Mira lo que puedo hacer entrenando. ¿Te gustaría hacerlo? Etcétera. ¿Ya ves el truco? El punto es que con todos estos trucos y ocurrencias siempre vas a traer un buen tema de conversación. Y que obviamente no muestran necesidad. Número 5. Debes realizar actividades extras, además de los estudios o del trabajo. Realmente estas cosas no te servirán directamente para gustarle a las chicas. No es como un switch que prendas y apagues para gustarle a las chicas. Pero, al estar haciendo esto por ti, estás convirtiéndote poco a poco en alguien más culto, inteligente e interesante. Te comenzarás a sentir como persona más completa. Y lo mejor es que haciendo estas cosas y estas actividades, también vas a tener muy buenos temas de conversación con cualquier persona. Y, obviamente, con una chica con la que estés saliendo. Vas a tener largos e interesantes temas de conversación. Por ejemplo, si le dices que estás aprendiendo un nuevo idioma, o que practicas algún deporte nuevo, y resulta que a ella le gusta, ella se interesará porque le hables más al respecto. Y te tomará como un chico más atractivo y que aportará cosas positivas a su vida. Todos esos puntos son muy buenos a la hora de llamar la atención. Entonces, debes tratar de hacer estas cosas por ti. Y créeme, que te van a ayudar. Ya no vas a ser el chico aburrido de siempre. La vas a tener detrás de ti, en vez de tú estar detrás de ella. Esto fue todo por este video, chicos. No olviden suscribirse al canal y darle a la campanita, para que no te pierdas ninguno de nuestros videos futuros. Recuerda que en la descripción y en el comentario fijado se encuentra nuestro curso completo de seducción. Nos vemos en el siguiente.